No me levanté a charloncha a listar mis niñas, a darles desayunar Desayuné yo algo rapidito, me fui a la ceja de la escuela y me vine para el gimnasio No sé cuánto rato voy a hacer, voy a intentar hacer unos 30 o 40 minutos Así que disculpen el griñero y lo que miren, pero neta Es muy temprano, muy temprano De ratito que salga de aquí voy a ir a la casa, me baño, me alisto Me voy a poner a la mejor poquito maquillaje Porque voy a ir a sacarme las cejas, miren como las traigo Las traigo todas peludas, entonces me voy a sacar las cejas de ratito Y ya les grabo lo que hago el día de hoy No hay nadie, como pueden ver estoy sola, por eso no me he puesto mascarilla Pero si ahorita miro que entra gente, estoy lista La traigo aquí conmigo para ponérmela si es que llega alguien Quise venir hasta ahora para evitar la gente Como quiera en la tarde voy a venir otra vez Hice 15 minutos, 15 o 20 minutos en aquella maquillaje Que está ya Necesito una canasta Pero No sé cuál llevarme Creo que esta es la tapa No está muy bien hecha, pero esta no va a quitar tanto campo Y era agarrar un carrito No recuerdo qué más necesito O si necesito otro recogedor Ya quebré el mío Voy a llevar este ¿Está plano? Sí Ok, chequen Tengo esto, es para los viles, me lo regalaron en mi boda Pero yo lo puse en este cuarto porque me gustaba para poner así diademas y cositas Y resulta que ya está así atacado de cosas Entonces estas cosas son las que voy a mover A la canastita que compré ahorita en la tienda de la dólar Ahorita les muestro cómo se ve Oh, chequen Aquí está una cubetita que tengo Es una cubetita No recuerdo qué es lo que tengo aquí adentro Y me sé que es un aparato para hacer las uñas Pero Está ahí No la he usado Esta cubetita la compré en la Dollar King La quería según yo Nada más para tenerla Para si ocupaba Enjuagar unos trapitos O lo que fuera Y a la hora de la hora que la compré Eché todo esto aquí Y no lo he sacado Para esto es esta canasta Voy a echar esto Y lo que tengo ahí en la pared Ahorita les muestro cómo quedó Ok, no sé si deshacerme de las medias No sé si deshacerme de las diademas O dejarlas aquí todavía A lo mejor aquí las dejo Ok, creo que aquí voy a dejar esas diademas Nada más en la cajita pongo lo demás Y bien, tengo esta mochila llena de bolsitas Chiquitas que no sé qué hacer con ella Así De brocha Así Ah Ahí las he dejado Y miren el mugrero que tengo aquí Toda tengo que ordenar todo esto Todo esto Hombre Y esas cosas también Estas son unas cosas de Halloween Y no O sea Antes utilizaba este cajón de aquí Para poner todas las cosas del cabello Todas las planchas Secadoras Tengo demasiadas Cosas para el cabello que ni utilizo Pero las tengo Las tenía aquí metidas Y ahora decidí que este cajón Lo quiero para puros productos Dejen un orillo esto Puros productos para la cara Tengo mascarillas Para remover los puntitos de la nariz White piece para remover el maquillaje Y bien, hartos productos de cara Que todavía no he utilizado Son nuevos Mayorías son que me llegan en BoxyCharm O que he comprado en BoxyCharm Porque ya ven que Les he hablado Que abren una tienda Cada cierto tiempo Con muy buenas ofertas Y yo compro los productos Que quiero utilizar Para la cara So Este cajón lo puse Son Lo puse para poner Todas las productos De la cara mejor Y me costó sacar En esta canastita rosa Puse todas las cosas Para el cabello Voy a estar poniendo aquí Nada más Estas diademillas Son las que compré En Shein Se los mostré En el video pasado de compras En realidad Me encantan Se sienten de muy buena calidad O sea Bueno Que esperabas Calidad Está bien Está bien Van a aguantar el frío Yo quería estas diademitas Para mi cabello Y para taparme las orejas Ok Así es como quedó Esta canasta Esta es una máquina Para hacerte Tus propias uñas Con UV light Creo que por aquí Tengo las Las cosas que ocupo Para hacérmelas Pero resulta que No me las hago No me las he hecho Aquí lo voy a dejar Porque necesito Comprarme otra cajita De estas Para poner todos Los productos De las uñas Porque chequen Tengo un cajón Lleno De cosas Para las uñas Chequen Uñillas así Estas las sacaré Que para ponérselas A mis chiquillas Si no se las he puesto Yo prefiero las uñas Estas Uñas Nada más Que te pegas A mí No me gusta Hacerme las uñas Ya se los he Mencionado en otros videos No sé si Los he subido Pero No me gusta Hacerme las uñas En los salones Porque siempre Me las tallan Bien harto Y me las dejan Bien sensibles Y yo de veras Batallo Para voltear Las tortillas Porque yes Yo Volteo Hago tortillas Y todo el rollo Entonces Me gustan mucho Estas Que nada más Te las pegas Pero en realidad Casi no lo hago No tengo tiempo Bueno No hago tiempo Y compré un kit Para hacérmelas Tengo muchas cosas Para hacérmelas Como pueden ver Chequen Yo se las hice Una vez a mi hija Pero ya no he seguido Practicando La hueva La hueva Está cabrona Entonces Tengo muchas cosas Para hacer uñas Y Creo que voy a comprar Una canastita Para deshacerme De todo esto Y igual Las canastitas Las pienso meter aquí Ignoren La ropa Que sale allí Pero Estaba guardando En este cuarto de maquillaje Tengo un closet Y en ese closet Pongo la ropa Que no quepen Los demás closets Y estuve lavando Anoche Entonces tengo ropa Aquí que tengo Que ir a guardar Pero bueno X En este cajón Tengo cosas Que no he utilizado Y Mugrero y medio Esta es la máquina Con el que le corto El cabello a mi viejo Aquí la pongo Porque siempre la pierdo Y tengo otro Aro de luz Que no he utilizado En este cuadrito vacío Que me queda aquí A debajo de mi De mi vanity Voy a poner Las cajitas de plástico Dejen ahorita Les muestro a ver Cómo se mira La voy a meter Aquí abajo Chequen Quedó perfectamente De hecho En esa canasta Todavía le quepen Muchas cosas Ahí creo que voy a seguir Comprando fregaderas Para el cabello Y ahí las voy a seguir Metiendo En esta canastita Metí las cosas Algunas de las cosas De Halloween Que como vieron Este año No les hice Casi videos Entonces Tengo muchas cosas Que necesito guardar Para el siguiente año Esta bolsa También está llena De cosas De Halloween Que Yo pienso Que voy a comprar Otra canasta Y ahí voy a meter Todo eso También O Tengo que decir O meto las uñas O meto lo de Halloween Pero creo que me voy Por lo de Halloween Para Estoy hablando Demasiado rápido Para deshacerme Un poquito De todo esto Porque tengo Un mugrero Chequen También tengo que limpiar Allá atrás Y tengo que limpiar Ese espejo Ese espejo Es nada más de lujo Yo ni lo utilizo Siempre me maquillo Acá Siempre me maquillo En esta área So Pero necesito Ponerme a ordenar Los cajones Chequen Tengo Esto es muy poquito Maquillaje abierto Que tengo Casi mayoría Son rimens Yo de veras Compro rimens Porque nunca me sirven Esto es como joyería Aquí mismo También pongo La de las uñas Cosas para la cara Pestañas Paletas Y Estos son Que Bases Setting sprays Muchas cosillas Para la cara Ay Ay Este cajón Son cosas nuevas Que no he utilizado Tengo Son hartas cosas Que no he utilizado Necesito dejar de comprar Ya no he comprado Ya no he comprado Y estas son unas cositas Que pienso regalar Pero si Este es mi mugrero Bueno Tengo Mucho que ir a hacer Y muy pocos Ánimos De hacerlo Así que las dejo Voy a ir a desayunar Rapidito Dejen Que horas son Son las 9 15 Bueno Dejen Mejor Desayuno Me baño Me alisto Y me voy a mi cita A ver si alcanzo Rapidito Así es como quedó Mi huevo Le voy a poner Un poquito De salsa Tabasco Y para tomar Voy a hacerme Este Tiene ¿Cuántas calorías Tiene? 35 calorías Con un Voy a hacer Una taza Osea Osea 8 onzas Vienen siendo 5 calorías Lo voy a mezclar Todo en este vaso Y ahorita Les muestro Una cucharadita De esto Y lo voy a revolver Lo pongo en este vaso Para que Para poderlo revolver A gusto Porque pues El vaso Está bien grande Y esto Como que Ven como huele Como huele El polvito Estos son Que vienen siendo Le llaman Greens Son como Si fueran Vegetales En polvo Como nada más Me voy a comer Como nada más Me voy a comer Así el huevito Con tortilla Quiero poner Un poquito De vegetales Y pues No quiero comer Vegetales Yo me los voy a tomar Pero bueno Así quedó Mi maquillaje Dejen Vámonos A agarrar Mi bolsa Mis cosas Y nos vamos A mi cita Para que me saquen Mis cejitas A ver A ver Cómo me quedan Check Y ahorita Nos vemos Ok Ya salí De hacerme Las cejas Check Está un poquito Inflamado A lo mejor No Bien poquito Muy poquito Rojo Las tengo Bien delgaditas Pero se mira Mejora Como las trae Todas peludas Bueno Vamos a la tienda Necesito Comprar Platanos No sé más Pienso que voy a agarrar Unos aguacates Necesito aguacates A ver si hay Aunque seguro Van a estar Todos verdes Sí Pero están bien Verdes Me voy a llevar Esa carne De puerco Y creo que Esta fajita Y me voy a llevar Unas papas Voy a llevar Esas papas La carne Ya no descongelo Aquella Mejor cocino Esta Y así Tengo la comida Lista Tiempo Necesito agarrar Las sodas Las sodas Que necesitaba Y Necesito ponerse Carrito Para atrás Me cansé Ok Estoy debatiendo Seriamente Si en verdad Necesito ir A comprarme un Subway Si como eso Me como mi pescado En la noche A vez de comérmelo Ahorita Y ya no tengo Que hacer de cenar Y ya ando aquí Estoy bien cerquitas Estoy bien cerquitas Del Subway Yo pienso Que lo que voy a hacer Voy a ir a agarrar Un Subway Nada más De 6 pulgadas Y Y me lo voy a llevar Y es lo que voy a Es lo que voy a agarrar Para cenar Ahorita les enseño Para Es lo que voy a agarrar Para el lunch Ahorita les enseño Voy para allá Están bien cerquitas Chequen Me esperé Que ya no había nadie Para poder entrar Y terminé agarrando Un Black Forest ham No tenían pan No tenían pan de wheat Pero Pregunté Las calorías Y eso Y el sándwich Que estoy agarrando Como son 6 pulgadas Son 270 calorías Al menos Al menos Eso es lo que tiene El menú Pues ya llegué a la casa Me cambié Porque Estaba bien caliente Y aparte de eso Tengo que limpiar Y tengo que cocinar Y me voy a poner Esta misma ropa Para ir a lo de las Inscripciones Esas Registraciones Como se diga Whatever Y no la quiero ensuciar Con cloro Entonces me puse Una pijama Déjenme amarro el cabello Voy a usar una pinzita Nada más Tomarme mis 3 greñas Para comer a gusto Ok Terminé agarrando Mi software Como les dije No tenían de trigo So Lo puse en blanco No he comido pan blanco Hace ciclos Así que Vamos a ver Que tal sabe Ya terminé De hacer de comer Hice Una Fajita Con papas Y nopalitos Y unos frijolitos Pero Ya me tengo que ir Ya es hora De irme a la escuela Ya salí De las registraciones De básquetbol Así que Ya vamos Para la casa Voy a ir a la casa Que las chiquillas Coman O sea Dar de comer Si tienen que hacer tareas Y tengo que Todo terminar Todo lo que tengo que hacer Para de rato ir al gimnasio Así que Y si como algo Antes de irme Les grabo Pero bueno Solamente les quería contar Que ya las había registrado ¿Están emocionadas chiquillas? Si Va a ser su primer año jugando ¿Verdad? Va a ser su primer año Probable ¿Qué significa probable? You're going to play Ella es la que está indecisa Pero ella dijo Que le quería calar Y después dijo Que no sabía Y es la que No está muy segura Que lo quiera hacer Pero ya le inscribí Ya está inscrita Así que No le va a quedar Más que calarla Si no le gusta Puede cuitear Pero bueno De rato les grabo Lo ponen en un plato Lo ponen en el microondas Y ya Lo voy a calentar Ahorita les enseño A ver cómo A ver si sabe bueno Todavía sabrá bueno De ayer o hoy Claro Ya lo calenté Miren cómo se mira Hasta va Avaporea Pero yo Ahí los tengo colgados Para cuando ya no me queden estos No les pude grabar mucho Rato en el gimnasio Porque vengo con unas amigas Entonces en realidad Me da un poquito de vergüenza Andarme grabando Pero grabé bien poquito Casi nada más Para mostrarles Que si vine al gimnasio Hicimos 40 minutos de ejercicio Cual estuvo Estuvo muy bien Casi fue pura pesa O sea Dejen prendo la luz No sé si puedan ver Pero estoy Sudando Estoy sudando Estoy Sudando Estuvo más o menos O sea Siento que Cuando hacemos pesas No me doy cuenta Del tiempo que ha pasado El tiempo se va de volada Es rapidísimo El ratito que estamos aquí Se me va Uff Ni cuenta me doy Pero Ese fue Mi día de hoy Intentaré hacerles Este vlog Hasta el momento Dice que he grabado Más de dos horas Así que Intentaré De sacar De esas dos horas Unos cinco minutos Muy bien hechos Para que Miren lo que es Mi día a día Para la gente Para la gente que le interese Ver lo que hago Día a día En mi día a día Lo puedan empezar a ver Pero bueno Esto es todo Nos vemos Mañana Si es que grabo Y si no pues Para el siguiente vlog Nos vemos Bye Salí del gimnasio Y llegué con hambre Entonces Me voy a hacer Una Proteína De leche De almendras Esta leche Tiene Treinta calorías Yo le puse Cuatrocientos milímetros Así que son dos tazas En vez de Sesenta calorías En vez de treinta calorías Van a ser Sesenta calorías Nada más Voy a usar Una Taza Colágeno Este colágeno Es el que yo utilizo El colágeno Tiene Setenta y tres calorías Este colágeno Está rico No tiene nada De sabor Y para que esté Un poquito Frío Voy a utilizar Fresas Estas fresas Congeladas Dos tercios De taza Son cincuenta calorías Pero Yo voy a utilizar Muy poquitas Solamente De esas Entonces Tal vez Es la mitad O aunque fuera El tercio No es mucho Y ahorita Nomás voy a ir Me voy a remover El maquillaje Porque antes De irme al gimnasio Ni lo hice Ya no traigo Casi nada Me lo he tumbado Todo Pero Me voy a remover Todo Para lavarme la cara Y eso va a ser todo Ando de todo el día Bien Greñuda Chequen Qué rico Se mira Mi proteína No nomás se mira Sabe rico Pero ahora sí Ya va a ser todo Tengo que ir a bañarme Otra vez Quitarme esta ropa Ponerme una pijama Cómoda Y ya Ahora sí Me voy a poner A editar Otro video Son las nueve y dieciocho Estoy editando Puros vlogs Últimamente Porque No les he hecho Videos de maquillaje Ni nada No tengo tiempo Me estoy enfocando Un poquito más En hacer algo Para mí Entonces Por andar ocupada No me pongo a grabar Se me va ya de volada Así que Les estoy mejor Grabando vlogs Porque en realidad Pues Lo que ando haciendo Pues se los grabo A ver si A mí me encanta ver vlogs No sé ustedes Así que Espero les guste Este tipo de videos Si les gusta este tipo de videos Déjenmelo saber en comentarios Y díganme Qué es lo que quieren Que les muestre Yo también tengo que ir A buscar la ropa De las niñas para mañana Dejárselas Ya listas Para que la mañana Se levantan Ya se cambian Tengo que ver Qué voy a echar de lonche Tengo muchas cosas Que hacer todavía Y ya No quiero grabar Ya me cansé Y eso Ni que no quiero ver Así que Eso es todo Ahora sí es todo Nos vemos Nos vemos mañana O al siguiente vlog Que haga Bye